Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a clasificar a las raíces de una función polinómica de acuerdo a su orden de multiplicidad. Bueno, cuando el orden de multiplicidad es impar, vos vas a ver que la función atraviesa al eje de las x. Ahora, cuando la multiplicidad es par, la función va a rebotar en el eje de las x. Esto es algo muy sencillo, o sea, si yo tengo, por ejemplo, a ver, déjame inventar un ejemplo. Yo acá tengo el 1 como raíz, ¿no? Entonces, claro, si la función es x-1 al cubo, claro, si x es menor que 1, x-1 da negativo. Al cubo da negativo, o sea, que esto viene por acá. Pero si x es mayor que 1, x-1 va a dar positivo. Y al cubo, bueno, el presupuesto va a seguir dando positivo, entonces va a estar por acá. Y la función no le va a quedar otra que atravesar el eje de las x. Todo cambia si la multiplicidad, el orden de multiplicidad fuera par. Porque si fuera par, por ejemplo, al cuadrado, fíjate cómo cambia. Déjame borrar acá, déjame borrar acá. Fíjate cómo cambia ahora. Si x es menor que 1, esto da negativo, pero el cuadrado da positivo, ¿no? Queda por acá. Si x es más grande que 1, bueno, x-1 da positivo, al cuadrado también da positivo. Y claro, la función no le queda otra que rebotar en 1, ¿no? Claro, cuando la multiplicidad es par, la función rebota cuando es impar, atraviesa. Entonces, acá, x3 tiene multiplicidad par. ¿Por qué? Porque la función rebota. Acá es impar. Y acá, ¿cómo es? También impar porque la función atraviesa, perfora el eje de las x y se va para el otro lado. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Una multiplicidad impar porque la función atraviesa el eje. Acá es impar porque la función atraviesa el eje. Y acá es par porque rebota. Bueno, gente linda, así vemos la multiplicidad a través de los gráficos. Espero haber sido claro el listado de reproducción función polinómica y cientos de videos sobre este tema. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.